en la policía, ahora te pongo una denuncia en la policía por lo que pasó, Mantequilla, oiga Mantequilla, le voy a poner un videito Mantequilla, primero, primero vamos a escuchar cuando Mantequilla se presenta al Palacio de la Policía, parece, con sus abogados, ustedes saben lo que pasó, o lo que está pasando con Mantequilla, ustedes saben que la Mantequilla se derritió, ni hay pana puede sostener, entonces, vamos con Mantequilla, miren la carita, que le miren la carita Mantequilla, veamos. Bien, nosotros vinimos formalmente al Palacio de la Policía a poner nuestra denuncia por los hechos que ocurrieron anoche, ustedes saben que lamentablemente perdimos vida, que ningún dinero del mundo puede comprar una vida humana, nosotros, saben que hemos estado sometidos a muchas presiones, precisamente, parte, me imagino que de algún plan, y en nuestra villa que tenemos alquilada allá, donde nosotros, hay familiares que están allá en la villa, recibieron muchas presiones anoche, de hecho, amenazas hasta de secuestro, amenazas de toda la índole, y, aparte, nosotros teníamos una persona de confianza, que esa es una persona que de muchos años ha sido mi confianza, una intimidad que tenemos de manera económica, mi madrasta, el cual nosotros hemos anunciado a través de nuestra compañía que hemos estado haciendo pago proporcionalmente, que hemos anunciado a través de nuestros medios de comunicaciones, ya sea Facebook, WhatsApp, y, de manera, en la oficina se ha orientado a la población de que nosotros sí estamos pagando de manera formal, pero, por el proceso que hemos sido sometidos, nosotros le pidimos a la población que nos dieran un espacio de 10 días para continuar los pagos, y los pagos se han estado haciendo de manera gradual. ¿Qué pasa? Que precisamente por la presión... Deme un segundito, por favor. Júntame la puerta, por favor. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Bien. Júntame la puerta, por favor. Júntame la puerta, por favor. Ahí está Mantequilla Parece que fue en Relaciones Públicas Que fue de la policía Ahora Lo que yo le tengo a Mantequilla Miren la carita ¡Que le miren la carita! Veamos Mantequilla Tú bien sabes Con mi cuajito pestán No relajes Con mi cuajito pestán No relajes Mi papá vendió una villa Una finca que tenía Ese lo dio Mantequilla Pa' ver si lo doblaría Ese lo dio Mantequilla Pa' ver si lo doblaría Mantequilla Tú bien sabes Con mi cuajito pestán No relajes Con mi cuajito pestán No relajes y nunca salió a tracar y las cosas son como son y nunca salió a tracar y las cosas son como son lo que pasa es que a nosotros ya nos mata la ambición y la gente anda diciendo que mantequilla es ladrón y la gente anda diciendo que mantequilla es ladrón mantequilla, ya tú sabes con mi cuajito petán no relajes con mi cuajito petán no relajes mi papá no tiene villa pero ni finca tampoco me dijo que mantequilla ahora lo ha dejado loco ahí está ¿qué le parece ese tema de mantequilla? dale Jonás, dale Jonás, dale Jonás tú bien sabes con mi cuajito petán no relajes con mi cuajito petán no relajes mi papá vendió una villa una finca que tenía ese lo dio mantequilla a ver si lo doblaría ese lo dio mantequilla a ver si lo doblaría mantequilla tú bien sabes con mi cuajito petán no relajes con mi cuajito petán no relajes y nunca salió a tracar y las cosas son como son y nunca salió a tracar y las cosas son como son lo que pasa es que a nosotros ya nos mata la ambición y la gente anda diciendo y la gente anda diciendo que mantequilla es ladrón ¡Qué lío y no es de ropa tiene Mantequilla ahora con tanta gente detrás de millones y millones que invirtieron en el famoso Mantequilla! Y ahora ya está a muerte, herido. Ahí está Pesquera, ¿verdad? Mantequilla, quien es el vocero de la policía, recibió a Mantequilla. Entonces, Mantequilla, resuelve eso, chelito, esa gente, resuélvele. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¿Cómo? ¿El cubo mambo también? ¿Con Mantequilla? ¿Engañada el cubo mambo? ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Mantequilla, mantequilla, 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 ¿dónde está metido? ¡Mantequilla, mantequilla, 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 mantequilla. ¡Ay, mi madre! Bueno, hasta el cubo mambo, se untó la mantequilla, ya ustedes saben. Miren, tengo un caso que pasó en Bellavista, en la calle Núñez de Cáceres.